Volveremos a encontrarnos en la feria, claro que sí, cuando pasen las malas noticias que pasarán. Será una sinfonía de alegría, de celebración, de historia presente y futuro. Un estallido de luz y de color, una feria única para una ciudad única, como siempre, como nunca. Volveremos a escribir nuevas y bellas páginas de esta increíble historia que es la Feria de Albacete. Volveremos al paseo, a los redondeles, a los miguelitos, a la noria, a los toros, al teatro, a los conciertos. Volveremos a reír, a irnos juntos de mojitos, que mira que sois gambiteros. Volveremos a dibujar una puerta de hierros en la pared. Con más fuerza que nunca, porque los sueños se cumplen. Volveremos. 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 Gracias.